Una posible crisis bancaria en los Estados Unidos, así como la situación inflacionaria a nivel nacional, son factores que estarían influenciando en la economía salvadoreña, que para este año podría crecer solo un 2%, tal como lo prevé el Fondo Monetario Internacional, una proyección que respalda la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Dependiendo de lo que siga pasando en Estados Unidos, creemos que vamos a tener un crecimiento anual similar a lo que se torna el Fondo Monetario de 2%. Puede ser que mejore en base a que la inflación se regule, pero también si viene a una crisis bancaria sistémica más amplia en Estados Unidos, como ya empezamos a ver algunos casos, si pudiera haber una crisis que afecte. Con respecto a las exportaciones, la gremial registra una disminución desde noviembre del año pasado, afectando principalmente al rubro textil, a quienes se les han suspendido contratos. Si las exportaciones han venido a la disminución, desde noviembre ya nos reportaban algunos socios del sector de maquina y confección que habían estado teniendo reducciones de contratos con sus clientes en Estados Unidos, esto debido a la desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, pero también debido a elementos de subinventario que se dieron. Mientras que la construcción es una de las industrias que más ha crecido a nivel nacional. Bueno, el sector de construcción ha tenido un crecimiento, el de exportaciones obviamente ha tenido un crecimiento, hoteles y restaurantes ha tenido un crecimiento, el sector de comercio se mantiene prácticamente estable, el sector de industria ha tenido un crecimiento que tiene mucho que ver también con el tema de exportación a Estados Unidos, mucho el sector industria, por ejemplo, industria plástica, una industria muy fuerte. La Cámara aglutina un promedio de 2.400 empresas, equivalente al 50% de negocios del sector formal en el país, para quienes se puso a disposición una plataforma virtual que facilita un catálogo con cursos y seminarios, auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.